Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Ay, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Y él está muy bien Que me saldrá Todo lo que me da Y ya te estoy amando Me extraño Cómo se extrañan Las noches sin estrellas Cómo se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo por Dios Que me hacen daño Quiero verte de nuevo Quiero verte mañana Quiero verte en mis sueños Y entregarte hasta mi alma Que me pienses ahora Y que me llames a casa Que me pidas un beso Apagos de la cama Una mordidita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Cuando nos la hallamos Siempre nos arreglamos Discutimos, peleamos Pero llegó a casa En la noche La molestó Y arreglamos Peleamos Nos arreglamos No mantenemos la sal Pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami